En hora 13 espacio para todos los deportes, Verónica Pasos es una talentosa jugadora antioqueña de voleibol que desde escolares se mostró como figura para el voleibol colombiano, acaba de regresar de Estados Unidos y se integra al equipo que enviaron sub 18 que tendrá concurso internacional, veamos Verónica llegó a Medellín ayer en la noche y hoy la esperan en Bogotá para reunirse con la selección Colombia Sub 18 que jugará la Copa Panamericana de Voleibol en Guatemala Esta noche viajo para Bogotá a concentrarme y estar tan siquiera 8 días con el equipo para acúplame un poquito Tiene 16 años, se juega en un club de Estados Unidos donde hace 3 meses le abrieron las puertas para demostrar su nivel Me fui más que topo deportivo, porque habían torneos durante la temporada que iba a estar allá y como no manejo bien el inglés, estoy en un curso de inglés y la idea es tener como posibilidades de beca por universidades de allá En Medellín se crió con su abuela y dos tíos, pero no parte de su pensamiento a su madre erradicada en España De ella aprendió que cada oportunidad que le llega es producto de su disciplina y dedicación Vale bastante la pena porque por medio de mi sacrificio y todo lo que la gente me ha apoyado y todo puedo costearme mis estudios La Copa Panamericana se disputará desde el 27 de abril De lo que haga con esta selección también podría depender una oportunidad con el equipo juvenil que disputará el Mundial de Voleibol ¡Gracias! ¡Gracias!